Música Reportan que hubo un fuerte incendio forestal allá en la zona de Acahuato, que pertenece al municipio de Apatzingán. En la información que brinda la voz de Michoacán, elementos de la llamada Guardia Civil, Ejército y la Guardia Nacional, con apoyo de pobladores y bomberos, pudieron sofocar este fuerte incendio forestal registrado en la sierra de Acahuato, en el municipio antes mencionado. Fue alertado por vecinos de la zona, ante lo cual los llamados Guardias Civiles activaron el Plan GC y los militares, así como los Guardias Nacionales, pues el famoso Plan DN-III para ayudar a la ciudadanía y proteger los recursos naturales, que pues está dentro de la ley, ¿verdad?, y de los derechos. Bueno, el suceso fue en el Cerro de Costa Alta, en la comunidad de Acahuato. La población fue resguardada y los uniformados, junto con voluntarios de la localidad, así como bomberos de la región, llegaron al área para en un primer momento contener un incendio con brechas o cortafuego. Posteriormente las llamas fueron apagadas y se hicieron diversas labores de remoción, de escombros, para evitar que el fuego se reavivara. De esta manera consiguieron controlar el incendio exitosamente, dijeron a través de la voz de Michoacán, contactos oficiales. Pues fíjense que parece ser que detrás de ello, compas, sí pudo haber existido intencionalidad, ya que se tiene registro de la presencia del Barbas de Acahuato, que podría estar ocupando esa área para sus negocios ilícitos, para plantación de aguacate, plantación de nervantes u otras situaciones, que eso solamente en información extraoficial, aunque por los intensos, por intenso calor, por la sequía, pues también esto ayuda a que aumente el riesgo de incendios forestales, pero ahí manténganse al pendiente de cualquier situación. Afortunadamente lo pudieron controlar, ya que en el área, pues supuestamente ya se encuentran los operativos en busca del líder, el Barbas, porque ahí lo andan cazando, pero se les está escapando este desgraciado, que antes pertenecía a los viagras o caballeros templarios, y pues bueno, ahí sigue al acecho, aunque lo han ido desarticulando supuestamente. Ahí se los dejo, compas. Saludos.